Se confirma el tercer caso de viruela del mono en Rosario. Ya hay varios casos en la Argentina. Este es el tercero, como bien te decía, en Rosario. Es un hombre de 33 años. Confirmaron el tercer caso de viruela del mono en Rosario. El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe detectó una nueva persona enferma de viruela símica en la ciudad. Se trata de un hombre de 33 años. El paciente comenzó a tener síntomas el 2 de septiembre y el 3 realizó una consulta médica en un efector privado de la ciudad. Ante la sospecha de un posible caso de viruela símica, se realizaron los estudios correspondientes que arrojaron resultados positivos. El paciente se mantiene clínicamente estable, aislado en su domicilio y se realiza la investigación de sus contactos estrechos. ¡Gracias! ¡Gracias!